Aquí se pierde o se gana con una sola movida Sin temor debes jugar y así el tablero dominar El rey sabe la jugada, sus fichas cuidan su espalda Pero una en particular ya no se le puede escapar Así empieza la partida, la torre blanca está en la mira Tomándolos por sorpresa que el padrino los vigila Ataques del enemigo ya tendrán un buen castigo El jefe ha hablado de acciones, llames tristes o cuestiones Puedes ver que sus peones van cayendo por montones Con la plaza nos vieron y a la banda lo aprendieron La tienda blanca tiene el huevo ¡Viva Castillo Pinada! ¡Lluya por el blanco es nuestro! Así empieza la partida, la torre blanca está en la mira Tomándolos por sorpresa que el padrino los vigila Ataques del enemigo ya tendrán un buen castigo El jefe ha dado instrucciones, ya no existen compasiones Puedes ver que sus peones van cayendo por montones Con la plaza no pudieron y a la banda lo aprendieron La torre blanca tiene dueño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.